Gracias Giselle Barreira, faltan 13 minutos, ya 12 minutos para que sean las 10 de la noche, 22 grados Celsius. Y mire, autoridades penales dictaron una sentencia de 24 años de prisión a Irán González Rodríguez, maestro, asesino de su expareja, la profesora de inglés Susana Mireles Guerra. La doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, cuestionó la sentencia, la cual considera de poco peso y que envía un mensaje erróneo a la sociedad. Recordemos que por feminicidio las cifras de prisión rebasan incluso hasta los 50 años. ¿Cuál es el mensaje para los hombres cuando se dan 24 años de prisión por el asesinato de una mujer? Cuestionó la activista Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, tras la sentencia de Irán N. por el feminicidio de la maestra Susana en mayo. ¿Qué espera una mujer? Ya sabemos que hay impunidad. El tema es cuál es el mensaje para los hombres. El mensaje para los hombres es que la vida de una mujer en realidad no tiene el valor que se le debe de dar. Los hijos de la maestra fueron testigos del asesinato. Y como reparación de daños, solo se les entregarán 480 mil pesos y los bienes inmuebles del sentenciado, por lo que la directora de la Asociación Civil cuestionó si esto es suficiente. Creo que ahí es donde quien juzga debería tomar en cuenta todas estas situaciones. Lo que significa para unos hijos o hijas estar sin la mamá, estar también sin el papá, pero todo lo que ello implica. Finalmente calificó como baja la sentencia impuesta. Y aunque se sabe que se debe al juicio abreviado al que el sentenciado tiene derecho, sí puntualizó que es poca a comparación de la violencia ejercida. A mí me parece que esta sentencia que le dan a esta persona, para lo que cometió con la violencia, con lo que lo cometió, pues esa sentencia es poca. Si la sentencia máxima son 50 años aquí en Juan Huila, entonces pues 24 años queda la mitad. En lo que va de este año se dictó sentencia a otros feminicidas. En enero se dio una condena de 50 años de prisión a Sergio Mitre por encontrarlo culpable por la muerte de la hija de su entonces pareja, una menor de apenas un año y diez meses. En febrero se condenó a 45 años de prisión a Luis Horacio por asesinar a su esposa Carla, de 43 años de edad, cuando la aventó por las escaleras de su casa en la colonia Cumbres, en Saltillo. Mientras que en junio, Luis Alberto N. recibió una sentencia de 28 años de cárcel por el feminicidio de su pareja sentimental, María de Jesús, luego de que le arrebató la vida en su domicilio en la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arispe. Y aunque algunos de estos casos son de años anteriores, la sentencia se dictó en este 2022. Para Telezócalo, Diana Martínez.